Hola amigos, en este video vamos a probar sus habilidades paleontológicas Miren, les voy a poner una imagen de un ojo de dinosaurio de los juguetes de Mattel y van a intentar adivinarlo, ok? De estos van a ser los rugidos que van a aparecer en este video Bueno, vamos a empezar, este ya era el de Sarcosucus Este es el siguiente Tienen 5 segundos para adivinar 5, 4, 3, 2, 1 Este dinosaurio es el... Tiranosaurus rex Este mes de dinosaurio medía entre 5 y 6 metros Medía entre como 13 y 14 O sea, era de altura, era como 5 metros Y de longitud era como de 13 y 14 Este... entre 13 y 14 metros Y este... ahorita no sé cuánto pesa O cuándo pesaba Y bueno, vamos a por el siguiente Ah, no, ven Y también el nombre Tiranosaurus rex Significa rey lagarto tirano O algo así Y luego Y luego El siguiente Es este ojo Anaranjado Alrededor gris y blanco Este... Y bueno 5, 4, 3, 2, 1 Y este dinosaurio es el... Indominus rex Este dinosaurio nunca ha existido Porque sale en la película Jurassic World Porque... Bueno Bueno, de Jurassic World 1 Este... Este dinosaurio es un híbrido entre T-Rex Y Velociraptor Este... También me da como 14 y 16 metros De... Y de alto era como 6 metros o 5 Entre 5 y 7 metros Este... Este dinosaurio tiene garras largas Protoplumas en la cabeza Cuernos en la cabeza Cuernos en la cabeza Cuernos en la cabeza Cuernos en la cabeza Y... Este... Recuerden Este dinosaurio nunca ha existido Y luego Siguiente dinosaurio Dinosaurio Este... Este... Tiene... Bueno Este... Tiene también 5 segundos Para adivinarlo 5, 4, 3, 2, 1 Y este dinosaurio es... El... Carnotauro Este dinosaurio es el Carnotauro Este... Este si existía Creo que medía entre... 4 y 3 metros Este... Tenía manos más cortitas que las del T-Rex Tenía 4 dedos Este... En las manos Ahorita no sé cuánta longitud tenía Pero... Este... Bueno Este... También hay un dato muy interesante de los dinosaurios Este dato nadie se lo sabe Los dinosaurios no se lavaban los dientes Bueno A ver Listo... A ver Miren Y luego el siguiente ojo es... Este Es un ojo negro No, un ojo rojo Y... Alrededor negro Bueno 5, 4, 3, 2, 1 Y este dinosaurio es el... Indoraptor Este dinosaurio... Este... No existía Tenía... Era un híbrido que... Bueno Es un híbrido que... Que salió en Jurassic World El reino caído Creado por el Dr. Wu También el Indominium fue creado por el Dr. Wu Lo... Estaba... Lo... Este... Lo crearon porque querían venderlo en una subasta Para ganar dinero Muchos millones de dólares Pero... Luego como ven al final se les escapa y eso No voy a decir más de Jurassic World Dominion Por si... No lo han visto A ver Y luego Ah no Jurassic World Dominion No Jurassic World Leino caído Por cierto Va a salir Jurassic World Dominion Creo que el 22 de Julio Del siguiente año Aquí Pero bueno A ver Y luego El Indoraptor Me haría como... Como... Bueno Como 7 O bueno Me haría como... 4 O... 4 O 3 Métro Si estaba parado en 4 patas Si estaba parado como en... Bueno en 2 Me haría como 7 Y luego... Y luego... Este... Este... Tenía la garra de los... De los velociraptors Este... Este híbrido estrecho del Indominus Rex Y de Blue... O de... Bueno de Blue no De un velociraptor Este... Tenía proto plumas en la cabeza Miren aquí están las garras Tenía una cola Bueno... Todos los dinosaurios tienen cola Pero bueno... Y tenía proto plumas en la espalda Y en la cabeza Este... Tenía dientes amarillos como todos los dinosaurios Brazos largos Cuatro dedos Este... También tenía proto plumas en los... En las patas Y una cola larga Este... Este dinosaurio en la película Como que se manipulaba por... Láser como los gatos O sea... Le apuntaban a un lugar con el... Láser Y le ponían un sonidito Una vibración Y el Indorreactor atacaba a ese objetivo Este... Y... Bueno... Si tuvieron todas bien Este... Si tuvieron todas bien Les... Este... Den un like Y suscríbanse Si tuvieron una que otra mal También tienen que hacerlo Este... Y... Bueno... Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Y... Hasta el siguiente video